Arrancan los competidores de la tercera competencia, retrasa el 5, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna, les empare a Afection to Austin, en el segundo viene apareciendo por fuera a George Koss, en el tercero por la parte interna está el caballo Chief Wild Eagle, luego trata de movilizarse Fantastic Dream junto al número 4, el caballo Sierra Snow Star, dejando en los últimos lugares a Blue Silver, mientras que N. Jody's Prairie se ha quedado en la última colocación. Afection to Austin está adelante, presiona George Koss por la parte externa, está solamente el pescuezo en 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, Chief Wild Eagle está en el tercero de la expectativa, en el cuarto Fantastic Dream, al quinto intenta acercarse por el centro de la cancha, el número 4, el caballo Sierra Snow Star, otro que viene mejorando por la parte interna es el 5, cuando va a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende el 3 en la punta, ataca George Koss por el centro y por la parte externa Chief Wild Eagle, el 3 está en punta, Afection to Austin, Insiste, para el segundo Chief Wild Eagle, en el tercero se viene quedando el 7, atropella para el cuarto el número 5, pero está crecido el 3 en la punta, con Irving Orozco, ventaja de dos cuerpos y no puede parar de punta a punta, ganó Afection to Austin. Segundo Chief Wild Eagle, tercero para el ejemplar a George Koss, cuarto para Enjoy the Strike. Hasta el próximo Chief! Hasta el próximo! Hasta el próximo! La lived in 첫 videota Man Oigan たい